Se nos vienen más saltos, más trucos acá en el Colorado Quédate que esto es la final en vía de escape Así como les adelantaba Camila, se vienen los 10 finalistas de este Air and Style DC Donde podrán ver claramente como se nota la debilidad humana por el vil dinero Que hizo a estos riders exigirse al 200% ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Parece que... ¿Está bien? Cap 5 a France 2.70 La grande, a ver Será que apaño ¿La mejor de las 4 rondas? No ¿O se saca un promedio? Pero si te ponía el ojo... Manuel, sí, es el primero Ya, cabrón ¿Te fui? ¡Cuidado! 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 ¡Suerte cabrón! Y tal como escucharon las instrucciones que recibió por radio el coordinador de partida Más conocido como el Gato Cósmico La cosa era muy simple De 4 pasadas cada uno, no importaba el promedio Sino que ganaba quien completaba la mejor bajada sobre los dos módulos ¿Se realizó? ¿O que da más para ser? ¡No voy a mudar! ¡As cosas es que van mudar! ¡No voy a mudar! ¡No! ¡As cosas es que van! ¡Só voy a mudar! ¡As cosas es que van! ¡No voy a mudar! ¡No! ¡As cosas es que van! ¡Só voy a mudar! ¡Por todos los lados! ¡En todos los aspectos! ¡No! ¡Só voy a mudar! ¡Suave a mudar! Adiós! ¡As las cosas es que van! ¡Hua! ¡Alevia! Así como pueden ver, los saltos tenían su complicación. La idea era pasar limpio los dos obstáculos, pero a más de alguno, entre salto y maniobra, la cosa simplemente no les daba. Bueno, DC Falaela está dando un incentivo en plata, que son 2 millones de pesos repartir, 1 millón de pesos repartir al primer lugar, 600 mil pesos al segundo y 400 mil pesos al tercero, todo gracias a DC Falaela que se está poniendo con el deporte, apoyando a los cabros. Y eso, ahora los invito al cóctel, luego la premiación, ahí nos seguimos pasando. Luego del Sushi, mucho líquido y harto reggaetón a cargo de DJ P, llegaba la hora de la verdad. Fue así como a esa altura de la tarde, el casi manco Manolito Díaz se llevó el tan preciado palo. Un millón de pesos para el mejor de esta jornada, que sin necesidad de bajar las 4 rondas con un Vaxay 720 en el primer salto, pasando a Super Cup 450 en la baranda, demostró por qué es uno de los mejores riders de nuestro país. Gracias, una buena. Primero es que me hagan un palito. Ahora se ven en viajes para todos lados, después del asado. Así que seguimos andando y seguimos estudiando y seguimos vacilando con los cabros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!